Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Libra, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice el universo que tú ya te diste cuenta que ha llegado el momento de concluir y escuchar tu voz interior, principalmente en el ambiente laboral. Estás empezando a adquirir una plenitud, a la vez te está empezando a dejar una soledad, pero viene un renacimiento y necesitas empezar a escuchar tu voz interior, escuchar realmente lo que el universo y tu poder superior quieren para ti. En el aspecto laboral te dice el universo que tú ya te diste cuenta en dónde estás y cómo es el terreno el que tú estás pisando en el aspecto laboral. Ha llegado el momento de concluir con esas personas negativas, con esas personas que no te dejan avanzar, no te dejan ser exitoso o exitosa. Tú eres una persona que siempre busca el punto medio, el equilibrio por medio de su balanza. Así que si ya no estás a gusto en ese lugar, ha llegado el momento de que empieces a escuchar tu voz interior y le des la oportunidad a esas ideas e inspiración de dejarte guiar hacia el lugar en donde te empiezan a llevar. Posiblemente a lo largo de esta semana llegue un cambio de trabajo, llegue una oportunidad para poderte mover de ese lugar. Es muy buen momento para que lo hagas. En el negocio te dice de igual manera, ya te diste cuenta qué es lo que tienes que hacer. Concluye la vieja manera de administrar tu negocio. Concluye con esa vieja administración y empieza a darle vida nueva. Estamos pasando por una energía de depuración. La energía negativa ya terminó, ahora comienza una energía en la cual las personas que van a ser exitosas y prósperas es porque empiezan a darle cambios a su negocio y a sus vidas sin ningún temor al fracaso. Al contrario, con la confianza de que lo que estás haciendo es lo correcto y te va a beneficiar económicamente y en el ámbito laboral, escucha tu voz interior, déjate guiar por ese ángel de la intensidad, déjate guiar por ese maravilloso ángel de las ideas y la inspiración. En el amor te dice el universo que en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de conocer estás en un proceso de plenitud. Sabes que estás saliendo de una relación negativa, de una relación que fue muy tóxica y perjudicial en tu vida y ahora en esta nueva relación en la que te estás dando la oportunidad de conocer a este ser humano te estás sintiendo pleno, no únicamente te recomienda el universo, ve despacio, disfruta, conoce realmente a la persona y sé tú mismo, tú misma ante él o ante ella. Ok, en el matrimonio te dice el universo que estás saliendo por una racha negativa en la cual te dejó una soledad, te sientes solo a pesar de que estás o sola a pesar de que estás en una relación de matrimonio y que tienes a una pareja. Eso es porque no has alcanzado a conocer el punto medio de la relación, el punto en el que puedan estar integrados como seres humanos. Yo te recomiendo que a lo largo de esta semana te realices baños de rosas rosas con canela y vas a ver que, y un poquito de miel, vas a poner a hervir las hojas, los pétalos de las rosas, vas a poner un chorrito de miel y una, tres, cuatro ramitas de canela, lo vas a poner a hervir, le vas a poner un chorrito de alcohol, ya que lo vayas a guardar en algún atomizador y lo pones en tu baño. Todos los días después del baño, ya sea en la noche o en la mañana, te vas a rociar con esta agua y vas a ver que esto va a ayudar a que la energía entre ustedes como pareja empiece a mejorar. También es muy importante que empieces a darte cuenta cuáles son las necesidades de tu pareja en la relación. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que estás saliendo de esa mala racha, de esa soledad que tú sentías, empiezas a florecer, a renacer y prontamente vas a llegar a un estado de plenitud. En general, te dice el universo que ha llegado el momento de que mires hacia adentro qué es lo que tú como ser humano, individuo, necesitas en tu vida. Empieza a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para que la energía empiece a fluir de una mejor manera en todos los ámbitos en los que te desenvuelvas. Llámese material, emocional, social e incluso sexual para que puedas tener un mejor desempeño en cada una de tus sociedades, con tus amigos, en tu trabajo, en tu familia. Así que empieza a mirar hacia adentro. Yo te recomiendo que empieces a tomar clases de yoga, ir a sesiones de reiki, de alineación o liberación de emociones. Son servicios que yo te puedo brindar, contáctame en el número telefónico o bien en mis redes sociales para poder agendar una cita. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el número 2 y el color que te va a ayudar a que tengas esa estabilidad y esa balanza equilibrada es el color rosa y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!